Fracción de un número. Primero acá arriba va bajando 3 séptimos, D es multiplicación y ahora 14. Como hay multiplicación, cualquiera de arriba podríamos dividir entre el de abajo. Conviene 14 entre 7, porque es división exacta, queda 2. 14 entre 7, 2, o sea va a quedar 3 por 2. 3 por 2, 6. Siguiente, baja 7 décimos, D que es por, acá 210 entre 10 es 21, o sea 7 por 21 va a quedar. Multiplicamos entonces, 7 por 21 y queda 147. Respuestas.